Yo deseo poder beber y cambiar el canal de televisión al mismo tiempo. Esta mata es demasiado restrictiva. ¡Yo sé! Puedo llevar mi bata a la vez. Es feo. No, si la llevo así todavía es restrictiva. Y si no es caliente... ¿Qué podemos hacer? Puedes usar el Snuggie. Un mata con vagas. Sí, el Snuggie es la mejor mata. Solo cuesta quince dolores. Pero espera, hay más. ¿Qué más? ¿Estás sola mirando el televisión? Ahora hay un Snuggie para dos. Una masra con tres mangas. Sí, solo es diez dolores más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los Snuggies! ¡Oye!